Hola amigos de Código Poker, quiero contarles un poquito la experiencia que acabo de vivir en la mesa. Acabo de perder un jugado con Arrey en suite contra Par de Reyes. Yo pensé que mi rival me cubría, me estaba levantando para irme, me llama el dealer, me quedan 5.000 y pico de fichas. Bueno, antes de 300, pongo el ante, no me gustaron, qué sé yo, pongo el ante de nuevo, segunda mano, tercera mano, dije, ya está, me quiero ir a mi casa. Las pongo todas con Dama 9, me pagan 2. Vuela A, Rey, los otros chequeándose. Yo dije, bueno, vuelan las 5 cartas, gané con Dama High, me triplico. Bueno, ya tengo 14.000, 15.000, una cosa así. Mano siguiente, par de 10 de andar de GAM. Olim, me paga uno con par de 4. No vuela nada raro, me doblo. Ya tengo 35.000. Mano siguiente, 30.000 tengo. Mano siguiente, Reyes, Reyes, par de 6. Dije, sí, ahora sí, me voy al hotel. Las puse todas. Las tira, el que primero reinció, el que hizo Reyes, me paga con Arrey, no voló nada. Señores, de 5.000 y pico tengo 72.000. Así es la historia del Holden. Un beso. Chau. 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 Gracias por ver el video.